Hoy las muchachas de Colby son las participantes Se enfrentan al equipo de Valkyrias que ya las vamos a saludar Diana de Colby Bueno Diana, hoy abren ustedes este torneo ¿Verdad? Es el primer partido oficial de ustedes El primer partido, estamos sumamente emocionadas Y de ahí no, a esperar este Que nos apoyen allá desde la casa Todos los compañeros ¿Ustedes también hacen torneo interno? Perfecto Ah bueno, pues mucha suerte Y aquí está Nati también, Nati Que nos acompaña de Valkyrias Nati, bueno, Colby tiene su poderío ¿Verdad? Supongo que ya las han estudiado Han conversado Acerca del poderío de ellas Buenas noches, Tau Sí, hemos visto algunos deditos ahí Pero bueno, venimos a verlo todo Bueno, pues hay cosa meter el fútbol, ¿verdad? Eso también es una opción en el fútbol de hoy Obviamente, obviamente, pero no es la idea Bueno, muy bien Ahí que tiene la formación del equipo Bueno, enséñensela aquí Giovanni Ahí tienen a Andrea Fallas Ahí tienen la formación del equipo Bueno, los esperamos dentro de un rato Aquí están las muchachas Haciendo los ejercicios ya de calentamiento De movilidad Y les quiero recordar que esta Navidad Ustedes se pueden conectar con más abrazos y sonrisas Que nada los desconecte de los suyos Colby te invita a disfrutar de la Copa Chinamo La Copa La Copa de los Grandes Dentro de pocos minutos regresamos con este gran partido Los esperamos en la Copa Chinamo Colby Gracias, Héctor Gracias Aquí estamos con toda la alegría de la Copa Chinamo Colby Es que Ramón aquí me está bromeando Que me va a pegar un pelotazo Vea mi amigo Franz El entrenador de las chicas de Colby Cuéntenme la disposición de las chicas Porque vienen a ganar Me decían ahora que incluso se han motivado Entre ellas y demás Tenemos un par de meses ya a estar entrenando Vamos fuerte Y ahora tuvimos una charla técnica Ahorita brevemente Y vamos con todo ¿Cuántas son en total? Ocho Tenemos una compañera lesionada Ebe Esperemos que se recupere Pero vamos fuerte Perfecto Gracias Franz Vamos a buscar a Meli ¿Dónde está Meli? Venga ¿Usted de qué juega? ¿Es ofensiva o defensiva? ¿De qué juega? La verdad La verdad Defensiva En un lugar En un lugar En un lugar En un lugar Bueno Vamos a ver Porque ustedes están Digamos A prueba ¿Verdad? Contra un grupo ya consolidado Como Colby Exactamente Igual venimos a Intentar a los ojos Para ayudar a la buena solución Perfecto Muchas gracias Y ahí está la gente Es el público Vean ustedes Vamos a venir En una apreciable cantidad A ofrecer A disfrutar De la Copa Chinamo Colby Bien Mi estimado Daniel Adelante con las formaciones Ahí anda Pirulillo Que es el que está animando A la afición Bien Todo listo para la Copa Chinamo De hoy El equipo Colby De Franz Corte El técnico Con el número 13 Yasmín Vargas Con el 8 Karen Forras El 2 Giza Alfaro Y 5 Susana Gutiérrez El equipo de Colby Las muchachas de Blanco Valkiria CPC El técnico Luis Lizano Andrea Fallas Con el 1 4 Indiana Arias Melissa Brenes 14 Y con el 8 Natalia Lizano Octavo Y Ramón Ahí está la bandera De la liga No hay ningún problema ¿Verdad? Ahí está la bandera De la liga Usted manda Ramón Y ahí está Ramón Luis Méndez Todo listo Ya Ramón Cuando usted puste El pito Por parte de Ramón Y a lo que vinimos En la Copa Chinamo Colby 2019 2019 Partido de Damas Gol Gol de Giza Alfaro Gol de Colby Muy rapidito Vean No puede reaccionar Andrea Fallas Y el 1 Por cero En el marcador Y extraño Porque es una frontera Que esas difícilmente Se las hacen Y ahora intenta Otra vez el equipo Otro disparo De larga distancia Esta Navidad Tu plan Colby Pospago Viene con el doble De gigas Y apps Que no se consumen De tu plan Cuando haya otra anotación Disfruta de Whatsapp Facebook Instagram Y no es gratis Además ese celular Que tanto querés Podés encontrarlo Con super descuento Ingresa ya Colby.cr Y te lo llevamos Gratis Hasta donde estés Cuando ahí estaba El autogol Autogol Octavo Correcto Autogol Se parejan las cosas Y aparecieron De la alza Prisa también Dentro de la afición Y el marcador Entonces ya de dos goles Por ser anotación Y autogol En este compromiso Que están sumamente peleados Disputado Intenta las muchachas De Colby Ya tienen el 2 por 0 En el marcador Y ahora viene ese disparo Arriba Fuerte Potente Por parte de las muchachas De Valkyrias Cuando remataba ahí Indianarias Y de salida La guardameta Yandín Vargas Vargas deja en frente Llega Nati Lizano La pelota se le escapa Nati Y va a ser lateral Que pertenece al cuadro De Colby Va a cobrar Karen Porras Que por cierto Envía saludos A su familia La porfa Alibiría Porras Omaña 2-0 2-0 Un marcador Que no se traba En un minuto Por temprano No nos dejaron Prácticamente Ni arrancar Y ya las muchachas De Colby Están sacando ventaja Están sacando diferencia Ahí cobrando precisamente Karen Fuerte y largo Andrea Fallas Va a sacar La guardameta Del equipo de Valkyrias Inventaba recortar Gis Alparo Y va a ser ahora Control por parte De Valkyrias Va a ir a cobrar Melisa Brenes Melisa Para Nati Que no puede impactar De buena manera Y el balón va afuera Cuando tenemos Dos minutos En esta primera parte De la copa Sacando Sacando Yasmín Atrás llega para controlar Indiana Arias Se pelea fuerte Ahí con Melisa Brenes Y hay falta ¿Verdad la tarjeta? Y una falta Muy fuerte Así lo marca Ramón Que termina cometiendo Susana Gutiérrez Y el tiro libre Entonces directo Sin jugadoras En el camino Simplemente Melisa Brenes Y la guardameta Yasmín Viene el disparo Y la guardameta Que logra meter Yasmín Para botar al costado Cuando intentaban Ahí las muchachas De Valkyria Descoltar En el marcador Y ahora hacia atrás Del balón Muy tramado Se juega fuerte ¿Qué necesita su familia? Médico a domicilio Traslado a algún paciente estable Un plan de atención De adulto mayor La mejor atención En caso de emergencia grave Con afiliarse A emergencias médicas Puede obtener Todo eso y más Llame al 2290 5555 O visite Emergenciasmedicas Punto com Y apareció la camiseta De Lerediano También Ya hay de las dos Ahí Y por allá Hay una morada También Hoy los aficionados Han venido a la Copa Chinamos Bien identificados La pelota arriba La guardameta Andrea Fallas Tres minutos de juego Se juega Intenso Dos por cero El marcador Rebotando la pelota Ahora Karen Porras Y cobra Melisa Melisa cucharea Karen de cabeza La baja y la controla Gis Acaba disparo Gis ahí Buscando Gis ahí La oportunidad Y otra vez Llegaba Gis a presionar Ahora se equivocó La salida La guardameta Control de Susana Que sacaba remate Tiene que interponerse En el camino Para votar Natalie Espinosa Y ahora la oportunidad Del descuento Le pega muy mal Al balón Melisa Brenes Y ahora aquí La jugada De túnel Sobre Karen Y hay falta Que marca Ramón Luis Méndez Buen partido Ya tres con cuarenta y cinco Si Si Me parece que las muchachas De Colby Se ven sólidas Verdad Aunque tuvieron Un descuido defensivo Por algo van ganando Dos tantos por cero Y tienen la opción De ampliar el marcador Ahí la había tenido Melisa Brenes para ver Marcado el descuento Cuando va a cobrarse Ahora el tiro libre Atenta la guardameta Andrés Fallas En el disparo Y Fallas Que rebota El disparo potente De Mary Lizondo Terminó pegando En el travesaño El puntazo Que es una opción Muy válida En ese deporte Es valiosísimo Cuatro minutos Son quince La salida de Andrea Y el recorte Ahora de Mary Lizondo Que entró de variante También En esta primera parte Dos por cero El marcador Y ahora fuera Otra vez el balón Cuando intentaba Rematar Indiana Arias La salida Por parte de Yasmín Transita libremente Todo el terreno De juego el balón Sale jugando Fallas Deja para Melisa Ojo con la cámara Hubo contacto Por parte de Mary Lizondo Y por ahí Llovita Que casi sale premiado La va a pelear También Indiana Arias La guardameta Yasmín Vargas Se quedó con el balón Dos por cero Se mantiene Y acrobática Aquí la acción De Brenes De Melisa La pone abajo Para cobrar El Lizondo Hacia la estrella Para su compañera Y el Lizondo Le termina pegando Pero muy mal Meli Cuando estamos llegando A cinco minutos Ya en la primera parte Ramón Luis Méndez Con el final Ventaja Dos por cero Colby sobre Valkirias En el fútbol femenino De la Copa Chinambo Tavo Aquí está la Aquí está la portera Bueno le ha salido bien La primera parte Ya señor Ahí vamos Nos vamos con todos Para cobrar Y para toda la gente El Lizondo Y ayudar a la asociación Casa de Paz Perfecto Ahí está la afición Muy contenta Nos vamos a ir con Jair Y regresamos Con la segunda parte Bien Aquí está la afición Los aficionados Los aficionados Los aficionados Los aficionados Los aficionados Estamos ya listos Para la segunda parte Bien Estimado Daniel Kios Todo listo Y esta pirulillo También se ha hecho Las delicias En el intermedio Con todos los que están Viendo la Copa Ramón Luis Méndez Usted manda Todo listo Para la etapa De complemento Con la Copa Chinambo Colby El pito de Ramón Y a lo que vivimos Ahí con la acción Individual por parte De Nathalie Espinoza Esta navidad Tu plan Colby Postpago Viene con el doble De gigas Y apps Que no se consumen De tu plan Disfrutad De Whatsapp Facebook Instagram Y Waze gratis Además es el celular Que tanto querés Puedes encontrarlo Con super descuento Ingresa ya Colby.cr Y te lo llevamos gratis Hasta donde estés Y ahí estaba La guardameta Tapando Yamin Vargas Ya lo sabe Aproveche el plan Colby Y ahora cobrarse El lateral Recuperando la pelota Indiana Disparo Arriba Potente De Menil Isundo Y va a salir La guardameta Andrea Fallas Andrea dejando para Indiana Que fue la que marcó El autogol Lamentablemente Para las muchachas De Valquirias El remate Desarmado Por parte De Gis Alvaro Y la salida Ahora intentaba Hacer el trazo Nathalie Espinosa Hubo del vivo Cobraron con Indiana Indiana vuelve a tomar Control cuando se la Dejaba a su compañera Se le entregaba Alejandra Dobles Y ahora la salida El balón que vuelve a tomar En control del equipo De Colby Sostiene Yendry García Marca fuerte Sobre Yendry De Nathalie Espinosa Dice que es falta Ramonín Méndez Friccionado el partido Ahorita Muy muy friccionado Y para más información De los productos Y servicios Visita www.estadionsource.com Y ahora va Valquiria Remate Gol Gol De Nathalie Espinosa Gol de Valquirias Llegaba a zona Y entre las piernas De la guardaneta Yasmín Marcas El 2 por 1 En el marcador Descuenta el trago Y se mete en el partido Se mete en el partido Porque quedan todavía 3 minutos Ahora intentaba impactar Lo hace mal A Yeddy García Y a cobrarse Lateral Vario la pelota Para Indiana Lograba a peinar Ahora la guardaneta Disparo también De Yasmín Marcas Termina afuera Y a sacar a Andrea Andrea para Indiana Y Diana tiene presión Llegaba a tocar Y a contactar Ahí Diana Agüero Ahora Indiana Para las valquirias Buscaba a filtrar Yandy Disparo La botó Ahí estaba el empate Tabo Ahí estaba el empate Son las que duelen Así le pasa a algunos equipos También profesionales 2 con 35 Desviando el balón Alejandra Dobles Lateral Viene variante Que se indica Para que ingrese al terreno de juego En el equipo De Colby Ahí precisamente Ya está en el terreno de juego Raquel Garro Cobran la pelota Yandy Es que tiene otra variante Por eso Ramón Estaba teniendo el partido 8 pedidos 8 pedidos Ahí pintando Ramón Luis Mendes Y que en top Fanny Angulo Remate Y la guardaneta Andrea Pañas Busca la salida rápidamente Ahora con Natalie Tiene que esconder Sigue Natalie Buscaba el contacto Se enredó Yandy Tiene que volver atrás Pasaba para Mary Va Mary Saca disparo Que llega a las manos De la guardaneta 3 con 17 Disparo Ahora también Probando suerte Desde atrás Fanny Angulo Y el balón es lateral Para las muchachas de Colby Las muchachas de Blanco En esta copa Chinamo Y ahora Yandy Sacó la marca Ya no pudo alcanzar Otra vez Andrea Indiana Largaba servicio Para Fanny Angulo Ya no pudo alcanzar Tampoco Fanny Se termina escapando El balón Y otra variante más Están flotando Las muchachas de Colby Su equipo constantemente Ingresó Gis Ahí desviando Gis Hacia su guardaneta Yasmín Vargas Y ahora también Gis Andrea Fallas La pone cortito Para Nathalie Un minuto De túnel Con permiso Buena acción Ahí de lujo Con la vida en mano Ah se la jugó Octavo En esa acción de túnel Si 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 La hizo ver mal Pero bueno Se jugó a dar de lujo Que cuesta ver Un espacio tan pequeño Menos de un minuto Para que termine Muy talentosa Esa muchacha Número 5 Nathalie Spinoza Del equipo de Oralquí Esa es la misma Que va a cobrar la infracción Porque después del túnel Vino la falta Y le pega bien Y aquí puede estar el empate Cuatro minutos con veinte Oportunidad para enfatar El marcador Viene el disparo Se va a un costado Y va a sacar Yasmín Vargas En el cierre Ya prácticamente Del compromiso En esta noche Dominical De Copa Chinamo Colby Indiana Busca autoservicio Desvío Ahora la jugada De Nene Y Sonto Luego intentan Abrir para Susana Gutiérrez Cobra nuevamente La pelota En frente Indiana La va a pelear Deja pasar Yasmín Vargas El balón Se escapa Sacó la guardameta Indiana La frenan Luego ganar Disparo No La tapar La guardameta Estaba El empate Y luego el desalojo Al costado Cuando estamos llegando Ya prácticamente Al final del partido Estamos sobre Los cinco minutos En el final Del partido El pinto De Ramón Jiménez Y la victoria De las muchachas De Colby Dos goles Por uno Sobre el equipo De Valkirias Fue un disputado Tavo Sí Aquí estoy con Karen Bueno felicidades Karen No ganan Esa primera victoria Sí Es bastante Es importante Es el primer golpe Verdad Y con todo El segundo partido Para llegar a la final Un saludo Para mi hijo Kevin Bueno perfecto Felicidades Y aquí ven ustedes La gente Que animada Que estuvo la gente En esta edición De Copa Chinamo Colby Continuamos con más Del Chinamo Ganó El equipo de Colby Definitivamente Un partidazo Y tenemos Imágenes De los goles Del partido De esta noche Bueno una Copa Chinamo Que tiene muchísima Muchísima emoción Está mejor que nunca Señores Ya revenimos Con más del Chinamo Así que no se muevan Que esto es El Chinamo De la Tornica Ok